... Buenas tardes y buenos días y bienvenidos a esta presentación, ¿no? Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues este año volvemos a presentar nuestro convocatorio rural tiempo libre... ...que lo que busca es favorecer, ¿no? ...la actividad deportiva y el fomento del tiempo libre entre los jóvenes, ¿no? Una convocatoria que llevamos ya tradicional dentro de la fundación... ...y que, bueno, a la que están llamados fundamentalmente todos los clubes deportivos... ...todas las entidades, digamos, que están trabajando con los niños y con los jóvenes... ...para ese fomento del deporte, ¿no? Y en el cual también fundamentalmente yo creo que primamos la integración... ...es decir, el que pueda haber también junto con los jóvenes y los niños... ...esos jóvenes y niños que tienen algún problema, si hay una diversidad funcional... ...de diversidad funcional y que puedan acogerse también, digamos, a estos proyectos, ¿no? Proyectos que van fundamentalmente a trabajar el tema, digamos, socioeducativo también... ...de integración de los niños y sobre todo el fomentar valores de vida saludable... ...y de tiempo libre en ellos, ¿no? Yo desde aquí invitar, ¿no?, a todas esas entidades deportivas... ...que sabemos que cada día están trabajando con estos niños y estos jóvenes, ¿no? El poderse presentar y el poder, digamos, aportar sus proyectos... ...y que esos proyectos se puedan valorar y que puedan entrar dentro de esta ayuda... ...o de este rural tiempo libre que anualmente desde la fundación lanzamos. Y ahora yo creo que Javier os va a explicar de manera más concreta, ¿no?, ...bueno, pues cuando se, digamos, comienza la posibilidad de presentar los proyectos... ...y también, bueno, las variaciones que puede haber este año en cuanto a otro año... ...en cuanto a la presentación de estos proyectos. Muchísimas gracias. Nada, buenos días. Bueno, comenzamos este año la Rural Tiempo Libre 2022. Vamos a comenzar a partir de mañana, si podrán presentar los proyectos... ...y hasta el día 17. Esta es una de las variaciones que tenemos este año. Hemos acortado el periodo de presentación para que así las entidades puedan comenzar... ...los proyectos en el mes de septiembre. Entonces, estar un poquito pendientes... ...porque terminará el proyecto, terminará la presentación del proyecto el día 17. Por lo demás, en lo habitual, en la página web de la Fundación tendréis todos los formularios... ...y los archivos para poder descargaros y poder enviar la solicitud. Como decía Luis Jesús, este año, pues también estamos apostando por proyectos que... ...además de, aparte del valor deportivo o trabajar los valores a nivel deportivo... ...también ese valor añadido de un hábito de vida saludable y educación en valores... ...siempre teniendo en cuenta la perspectiva de la integración de los chavales y de las chavalas... ...que tengan algún tipo de dificultad. Y ya está. Muchas gracias. ¿Cuántos colectivos suelen concurrir a estas convocatorias? Aproximadamente tenemos unos 40 proyectos al año. ¿Y a cuántas personas llegan con esos proyectos? El año pasado fueron más de 4.000 chavales de toda la provincia de Jaén. Primero va mucho también que sean proyectos que vengan de deportes... ...que no son deportes mayoritarios, deportes que tengan esa perspectiva de inclusión... ...y sobre todo también que tengan el ámbito rural como foco de la realización del proyecto. ¿En qué importe se dedica? Sí, se pueden desarrollar unos proyectos en torno a los 50.000 euros. A ver, yo soy Blas Serrano Gámez Melero, soy el director gerente de un club de Padre en Jaén, Padre de la Academia. Y bueno, nosotros venimos con una escuela de menores, chicos y chicas, trabajando ya llevamos bastantes años. Y bueno, lo que han comentado los responsables de la fundación, pues aparte del tema del deporte... ...trabajamos mucho lo que son los valores, la integración de los niños, la educación, la formación, el respeto... ...y luego cuando las cosas se trabajan así, pues también salen los resultados deportivos. De hecho, nuestro club es pionero aquí en la provincia y a nivel andaluz tenemos muy, muy, muy buenos resultados. Yo siempre que hablo de estos temas doy la gracia a la Fundación Caja Rural y ahora pensaba en darlas de nuevo... ...pero a veces, y también lo digo a los compañeros que también reciban esta ayuda, no nos damos cuenta del apoyo que tenemos con Fundación Caja Rural. Y con mucha diferencia del resto de entidades, tanto a nivel provincial como andaluz, que bueno, pues su colaboración no se ve. Sin embargo, la Fundación en silencio y año tras año, pues apoya todos estos proyectos solidarios y es muy de agradecer. Y la sociedad jiennense lo tiene que saber, ¿vale? Porque muchas veces nos acostumbramos, bueno, sí, sí, no, no, y es muy de agradecer. Pues mi nombre es Alfonso Alejo, soy presidente del Club Deportivo de Tenis de Mesa Ujase Jaén. Y bueno, nosotros también queremos agradecer, como ha dicho el compañero a la Fundación Caja Rural, el apoyo y el respaldo que está realizando... ...sobre todo, pues para la escuela de tenis de mesa que estamos manteniendo desde hace ya casi un poco más de un lustro. Que es una escuela que viene desde, que abarca desde las categorías pre-benjamines hasta la categoría juvenil. Y que bueno, que básicamente los pilares básicos son los de la inclusión y la integración. Estamos también trabajando con niños con discapacidad, con síndrome de Down, con diferentes tipos de problemas psicomotor. Y bueno, pues lógicamente el respaldo, la ayuda que estamos recibiendo de la Fundación es sin duda alguna importante... ...para poder seguir manteniendo y desarrollando estos proyectos deportivos que lógicamente si no fuera por este respaldo... ...difícilmente podríamos llevarlo a cabo. Buenas, yo soy Pedro, soy el presidente del Club ACDA Eduja. Y por el principio, bueno, dar buenos días, gracias a todos y sobre todo pues darle las gracias a Fundación Caja Rural... ...por echarnos una mano en nuestro proyecto. Nosotros somos de un barrio muy humilde de Jaén, que es el Político del Valle... ...donde tenemos casi 120 niños y donde nuestro principal objetivo es que no haya exclusión social en el deporte. Entonces, bueno, nuestras aportaciones económicas son muy, muy, muy pequeñas... ...y a través de la Caja Rural, pues podamos hacer que nuestro proyecto siga en otro año. Así que muchas gracias y a ver si la temporada que viene podemos seguir como este año aumentando los objetivos... ...y sobre todo el número de participantes de nuestro proyecto.